Acá vinimos a ver un ratito a los chicos de la 2009 que están jugando con barrilete cómico y bueno, tenían grandes posibilidades de clasificar para la semi y bueno, así que vinimos a hacerle el aguanto a los chiquitos. Te llevo a lo institucional un poquito de la agrupación 19 de septiembre consultarte acerca también de esa buena contribución que tenían ustedes a la venta finalmente se sorteó, cerró, ¿cómo quedó esto? Jesús, ¿por qué no nos consultaban? Sí, sí, se sorteó el... ahí no me acuerdo ahora la fecha hoy, creo que el 17, creo que fue, sí, el 17 de junio salió el número 857 no había sido vendido, así que bueno, ya lo damos por finalizado o sea, ya lo hicimos dos veces el sorteo y las dos veces quedó vacante el segundo y el tercer premio sí salieron así que bueno, esa plata se va a destinar para los chicos y hacer diferentes eventos pagar el alquiler del local donde uno está así que bueno, no es que esa plata queda... se reutiliza para otra cosa. Jesús, ya está casi finalizando el primer semestre del año, ¿cómo ha sido para la agrupación 19 de septiembre? Sabemos que hay varios proyectos que se vienen. Sí, o sea, para nosotros, ahí en lo institucional, como agrupación fue un lindo año, con una categoría nueva como fue la 2008 en el torneo incorporando chicos de otras instituciones que fueron quedándose sin técnicos y eso y bueno, se volcaron mucho a la agrupación, o sea que se nos agrandó el cupo de chicos y después bueno, los eventos que vamos haciendo siempre para alguna institución o para la gente de Río, ¿no? como viajes al Monumental, por la Copa Libertadores, por el Campeonato así que bueno, bien, medios tristes únicamente, o sea, no tristes y dolidos por lo que pasó a lo ahora último, con el tema de rotura de vidrios y cosas, pero bueno, sabemos que es el folclore del fútbol ¿Hay muchos daños que hicieron? No, o sea, no es mucho. Podría haber sido mucho, porque estuvieron parados frente a la agrupación con bocinas y cosas, bueno, que es el folclore nosotros cuando hemos, nos ha pasado que cuando River ha ganado, como pasó con el clásico es inevitable que pasemos por enfrente a la peña entonces como agrupación lo que tomamos la actitud es de parar a dos chicos de la agrupación preservando el lugar de ellos, porque sabíamos que siempre hay alguien que va a hacer algo que no corresponde y por ahí pensábamos que los chicos de Boca iban a hacer lo mismo, pero bueno uno no es que los hace responsables a ellos, sabemos que son gente que no se la hay gente que no se la puede manejar, o sea, que se te va del grupo y hace esta clase de cosas así que bueno, pero lo único, después todo bien, o sea, lo felicitamos a los muchachos de Boca un buen campeonato, nosotros por ahí al último nos desinflamos un poco y bueno, y bueno, y pudo salir campeón boca pero bueno, lo bueno es que institucionalmente a nosotros nos está yendo muy bien y bueno, con nuevos proyectos, como te he comentado recién en agosto vamos a traer al Negro a Estrada, acá a San Antonio Este o sea, va a venir a Viedma y a San Antonio Este así que cuando ya tengamos confirmados lugares va a ser una cena donde va a estar el Negro tenemos ahora el primero de julio la despedida del Torito Cabenagui ¿Hay viaje gente de acá sale, o hay colectivo de acá que sale a la despedida del primero de julio de Cabenagui? Sí, 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 ya tenemos un colectivo completo que viene gente ¿Todo vendido? Creo que quedan algunas entradas, pero muy poquitas o sea que si hay alguno que tenga ganas se tiene que comunicar con alguno de la agrupación o con Gustavo García o buscar en el FAI de la agrupación 18 de septiembre y consultar ahí que Gustavo ahí los va a asesorar bien pero sí, ya tenemos 43 entradas vendidas hay gente de San Antonio, hay gente de Viedma, viene gente de Balcheta, de Sierra Grande no es que lo hacemos solo para la gente de San Antonio o sea, es para todo el hincha de River que se quiere unir y bueno, hay gente de La Marque, de Río Colorado que los vamos a levantar a la pasada así que bueno, siempre trabajando no solo por el de San Antonio Este sino por el que es de la región y no tiene las posibilidades de llegar bueno, nosotros le brindamos esto por el momento que es lo que podemos hacer Así que se viene una cena para el mes de agosto viaje ahora para la despedida de Cabenagui así que todavía siguen teniendo actividad ¿Llega julio y hay un descanso o van a seguir laburando? Que es la categoría 2010 que es donde juega el piojito mío que está acá vamos a parar cuando sean las vacaciones de invierno esos 15 días y después la idea es seguir trabajando porque es una categoría que ya juega por los puntos no es como el año pasado que era promocional entonces bueno, hay que empezar a reforzar eso y después bueno, siempre sumar gente que quiera trabajar y colaborar esto es algo que se hace a Don Oren que se hace por amor a los chicos o por amor a River así que bueno, siempre tratando de sumar gente y que traigan ideas consultarte acerca de las categorías ¿cuántas categorías ahora tienen en los que en el campeonato se refiere? Ahora la categoría que tenemos son 2010 que tenemos chicos 2011 que venían jugando el año pasado que están en la 2010 2009 y 2008 ¿Hay perspectiva sobre más categoría? porque veo que siguen sumándose chicos y la verdad que sí y tenemos pedidos de que hay chicos categoría 2007 que quieren empezar a sumarse por el momento no lo tenemos pensado pero bueno llegó un momento por ejemplo la 2008 llegó a tener 22 chicos y en este momento son 20 y por ahí se complica por el tema de que son pocos los que juegan entonces como que tenés que intercambiar mucho la idea es hacer equipos competitivos pero sí la idea es seguir sumando categorías y seguir sumando chicos y bueno y que esto siga creciendo Chau 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 Gracias por ver el video.